Waddaaa Ay mis pompitas Estaba tratando de hacer Este, eh, el video Porque me había equivocado y lo volví a hacer Y, eh, Juan, mi amigo Uy, se acabó cerrando Ellos dos me hicieron Bueno, un más Ay, que sí Bueno, Juan, cuando brinqué Bueno, con el primer video que brinco Y digo, Waddaaa, ¿sí? Solo que al momento de caer Me quitaron la silla y me caí de Eso y Juan, que les ha ido Me dio sexy ¿Eh? Me dio sexy Que chica tan al diente Bueno La mamá estaba Lomitándoles el video pasado que Estaba Haciendo cosas En los próximos videos que No sé Juan, ¿puedes quitarle acá atrás, por favor? Me estaba tratando de Toma, puto Bueno Estaba tratando de hacerlo Desde el cual Estaba tratando De decirles lo que voy a hacer A los cursos de cada video Y todo eso Pero creo que los burros Diciéndole todo eso Voy a hablar de otra cosa En clase Estábamos hablando mucho De los Power Rangers Que ese tema me gustó mucho Juan, ¿podrías callar, por favor? Bueno Estaba hablando de los Power Rangers Y que estaba diciendo que él me gustaba Y que yo quería ser Kimberly Cuando estaba chiquito No porque fuera mujer Si no Se me ponen Se me hacía Y lo de King Poncho Cállate Que tú no tienes tías Estábamos hablando Que mi generación Que se me hizo más escúpida Fue la que está haciendo ahorita En el canal 5 De Televisa Que es Power Rangers Fuerza No, fue eso Fuerza ¿Cuál es el...? Ah, Samurai Que neta se me hizo Que la cargaron mucho Con eso de los Samuráis De los niñas Y que No sé cuántas cosas Bueno Estaba comentándoles Que Que no me gustaba Los Power Rangers Fuerza De eso Porque Es muy gay Y la generación Que más me gustaba En realidad Fue Power Rangers Fuerza salvaje Me gustaba Cuando en el intro Salió un gorila verde Y déjame imbatarán Por favor Que En el intro De Power Rangers Fuerza salvaje Me gustaba En el intro Que había Un enorme gorila No sé De quién era la realidad ¿Megasur? Mi abuela Tu abuela se acaba de morir Bueno Bueno Estaba Pero me aguardas Alguien de ese video Si Creo Que era el gorila Bueno Que en el intro Estaba Pero que Cállate wey Porque en el intro Había un gorila enorme Que hacía esto Que parece que Estaba bailando Reggaetón Se está poniendo Mi pantalón De la escuela Bueno Es lo que más me caía De Power Rangers Fuerza salvaje Que había Un estúpido Mono Haciendo esto Y que Además Lo que me gustaba De Power Rangers Azul Digo cuando era Megazord Que podía cambiar De la mano Se la podía quitar O sea ¿Es inválido? No Inválido Se tiene unas piernas No sé Que podría Ponerse Cállate wey ¿Sí? Cállate Creo que yo voy a llorar Bueno Que era chilo Se cambiaba la mano Se ponía un tiburón Una hacha No sé qué rayosera Que Y la que más me cago Pues ahí Ya no dije Mi segunda generación Que más me gustó Fue Power Rangers SPD Power Rangers SPD Super patrilla delta Que Además de que Ya te fui Además de que Tienen unos celulares Tan chafas Que no Más con apretar Unos botones Un número No sé Se convertían En policía Con traje gay No le había asentido Pero me gustaba Ni más cuando El perro Ese que hablaba No Ese Sí Era un jefe Era un maldito Era mi abuela Sí, sí, sí Ya me acuerdo Era mi abuela Sí, era un perro Bien feo Cállate Y cuando tenía La base De policía Se convertía En un Megazord Mucho más grande De lo normal Y los dos Hacían un tipo De orgía No sé qué Qué rayos es No No lo quería decir De esa manera Sexo Sexo Pues Y se convertían En uno Mucho más grande De lo aparente Que era el perro Eléctrico ese Que podía transformarse En uno más grande Que cuando se mezclaban Podrían Hacer otro Pavor en el grande Era una Gazo con cara De perro Era Deforme Qué miedo Bueno Estaba viendo Todo esto Y estábamos hablando Y La primera generación Se me hizo muy buena Aparte Pero lo que más Oye sin sentido Era por qué Rayos tenía la boca gris No pudieron haber sido Transparente No tiene lógica Y Algo curioso Que me gusta De Power Rangers Me gusta Pero no sé Lo que Está peinando Bueno Lo que Me gustaba Pero no lo llevó Sentido Era Que Hola Bueno Que había siempre Un gordo Y un flaco No sé Qué rayos eran Hermanos Primos Pero no sé Ni para qué rayos Salían En la de Superpatrulla Delta No 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 los vi No los vi Tampoco en la fuerza salvaje Pero ahorita en la serie Que están dando De Mi abuelita Ahorita en la serie Que están dando De Power Rangers Samurai Los vi Y no han cambiado En nada Bueno No sé Por qué rayos Oh Qué bien Lo peinaste Bueno Que eso Es lo que No tenía sentido Bueno Eso Hacía mi infancia Hasta que Mi papi Que perdedor Papi Mi papi Me La arruinó ¿De la qué? Me la arruinó Me arruinó mi infancia A mí me gusta Naruto No soy mamón A mí Pokémon Bueno Mi abuelita también A tu abuela Le pongo el Squared Y el Jigglypuff Bueno Bueno Ya se me olvidó Que me decidiota Bueno Les estaba Diciendo Que No sé qué Oh Oh Sí, sí, sí Que me arruinó Mi infancia Hasta que Yo le dije A mi papi Oye papá Quiero ser un Vegazor Quiero Tener orgía Con mis robots Y hacer uno grandote ¿Se ha hecho con tus robots? Que mis robots Estuvieran sexo ¿Cómo que los robots Estuvieran sexo contigo? Los robots Con ellos mismos Ok Gracias Bueno Y mi padre me dijo ¿Ves que está muy grande Y los pedazos Se le están moviendo Como si Estuvieran sueltos? Y yo Sí, sí Ya los vi Y mi padre dijo Pues es un maldito Traje de cartón Que están en un estudio Yo no sé Que es un estudio Y les dije ¿Qué es un estudio? Y me dijo Es un cuarto Donde tienen Muchas cosas Que parecen realidad Y que los edificios En realidad son así Y parece que Eres un gigante Cuando te pones esas cosas Y yo me quedé Y desde ese momento Odié mi infancia Al haber que Al haber Escuchado que mi padre Le dijo que todo era falso Gracias ¿Tú que estaría en el video? ¿Verdad, Carlos? Bueno, pero si Ven ¿Estás en tu? Ven Patético Patético tu abuela Era mi infancia Sí, la mía también Bueno Y la película que me gustó Que en realidad No la vi completa Fue cuando Todos los Power Rangers rojos Los rojos Los chilos acá Y los chules Se juntaron Y No, señora La verdad Nomás los rojos No me chingas Yo bien querido Yo pensé que Como no lo hiciste completa Lo último se juntaron Bueno, no importa El chiste es que La película que me gustó Fue cuando todos los rojos Se juntaron Y pelearon Contra todos los malos Y eso me gustó Y me emocionó tanto Que me oriné los calzones En esa misma noche Tenía siete años ¿Todo de la vida? Y a mí es ocho Siete Ocho Y toda la vida lo hará ¿Tú me limpiaste? Yo sí Yo estaba ahí En ese tiempo Yo era huérfano Oye, ¿cómo alguien pone esto? Ah, entonces la debo a tu mamá ¿Qué? Bueno, ya me estoy desviando mucho Del tema de los Power Rangers Haciendo esto Con Ah, miren Y que te de la feria La feria Mira Cállate que estás subiendo Mi video, ¿sí? Sí, lo quiero No sé Nunca creí que llegaría tan lejos Bueno, ya se va a terminar el video Ya casi son diez minutos Y que Le estaba comentando Eso de los Power Rangers Que eran mis fans Y todo eso Yo me creía Power Rangers rojo Pero quería el traje de Kimberly No sé por qué rayos Quiero el traje de Kimberly Sí Es la verdad Me gustaba ese traje Y yo me quise llamar Tyson Cuando quería ser un Power Ranger Pero nunca pude Tu abuela quería ser un perro Bueno Yo quería llamarme Tyson Y ser un Power Ranger Power Ranger Mi infancia Bueno Un Power Ranger pues Rojo Que me llamara Tyson Y me dijeron Oye Tyson Ven a combatir a los malos Bueno Quería ser el Power Ranger rojo Y todo eso Me quería llamar Tyson Y tener una espada Que echar a lumbre Y un Megazor Un robot Que fuera No sé Un león de fuego También Aunque ya son muy copiados Y que cuando se juntaran Se hicieron Maldito chango Y que combatieron al mal Y Tu mamá Es un chango Bueno Sí Es lo que salió en Laura Sí Que para ser la rata peluda Caras de chango Bueno No importa Eso es lo que yo quería ser Power Ranger rojo Tyson Todo eso Y el video ya Son Bueno Yo soy Abraham Y hasta aquí me despido Adiós Tienes